Es la localidad matemáticamente perfecta, la versión gallega de la ciudad mágica que salvó a James Stewart de la banca rota en el cine. ¿Estáis todos dispuestos a ayudar? Tengo una parte rural, tengo una parte urbana, tengo una parte de servicios importantes, eso es Galicia en el fondo. En tres de sus mesas electorales la coincidencia con la media de los resultados de lo que vota Galicia en las elecciones generales y autonómicas celebradas desde los 80 es prácticamente exacta. Todo Galicia e incluso toda España, porque mirando, haciendo comparativas con elecciones nacionales realmente daba un índice de correlación alto. Fueron resultados reais comparando elecciones galegas con elecciones de resultados das mesas de Betanzos. Se conocen también como ciudades medias y la primera se descubrió en Estados Unidos en los años 20. Eles sí nos confirman que es el primero caso de una ciudad de Middletown o Magic Town aquí en España. Los autores lo han plasmado en este libro que seguro van a tener muy presente los partidos de cara a las europeas. Dentro de un conjunto siempre hay alguien que representa a media. Los partidos buscan ese ciudadano mediano, votante mediano. Yo intento votar siempre. Betanzo siempre fue importante. La verdad que no lo sé, nunca me fixei. Si en donde ganaba Betanzo ganaba o resto de Galicia o de España, nunca me fixei en eso. Una cualidad de la que ya era conocedor Fraga, que siempre exigía los test de Betanzos y que descubrió el primer equipo de gobierno de Felipe González. A pregunta es, ¿desde cuando sabía Manuel Fraga que esto era así? ¿Tiene algún indicio de que le podía dar a media? Era un camino a seguir las confrontaciones electorales. Son la excepción, pero Betanzos no es la única. Ellos ya trabajan en el hallazgo de más ciudades mágicas.